Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? A ver, este es un caso de, ya no de hospitalización, ¿no? Como los anteriores, sino de consultorio. Pero me parece interesante por... Es un caso, bueno, es un problema frecuente, ¿no? Que no se enseña adecuadamente, considero yo, en las facultades, no solamente en la universidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente veo... O cuando veo este tipo de pacientes, o veía este tipo de pacientes, porque ahora ya no hay consultorio en el hospital tan mal manejado, tan mal enfocado. Y sobre todo los resultados de las enfermedades no van bien. Es un paciente que vimos nosotros en el consultorio, pero no en el hospital, sino en la clínica. No lo vimos desde la primera consulta. Pero igual, ¿no? Como hemos hecho casos anteriores, pues tampoco es que nosotros lo vimos en emergencia, ¿no? Lo vi casi al año, ¿no? Pero hemos recolectado la información de la primera consulta que estaba en su estudio. Y en este consultorio, nosotros atendíamos pacientes, o atendíamos pacientes con enfermedades crónicas, pero de una manera de control. O sea, los pacientes no iban porque tenían molestias o síntomas, ¿no? Como van generalmente a la mayoría de consultas o a las consultas del hospital. Si no, van a un control. Este es un programa de enfermedades crónicas, lo cual buscaba controlar a los pacientes para que no tengan eventos, ¿no? Lo cual me parece una buena manera, digamos, de evitar complicaciones en estos pacientes con enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Entonces, un paciente hipertenso, dislipidémico, ya siete años, relativamente joven, ¿no? Antes de los 50 años ya tenía el diagnóstico de esas enfermedades. Y no fumaba, no tenía diabetes, y ningún familiar con enfermedades cardiovasculares o diabetes. Y ya desde que ingresa a la primera consulta en el programa, ya tomaba todo ese tratamiento. Estas son funciones vitales, peso y talla, y según verse nominal, de las primeras dos consultas. ¿Qué les llama la atención? Y obviamente no tenía ningún síntoma, no estaba asintomático. Bueno, su presión arterial está en 110-70, o sea, está menos. O sea, no está, no se encuentra elevada, está en un cagón normal. Está controlado, ¿verdad? O dos antihipertensivos. Su IMC sí está elevado, está en obesidad tipo 1. Y su perímetro nominal también está aumentado. Claro. No tenemos más datos. Entonces, ¿qué años hijos podrías plantear? Acá ya no hay problemas quizás, ¿no? Hay diagnósticos, porque no hay un síndoma, no hay un síndoma. Departación arterial controlada. Ya. Obesidad tipo 1. Obesidad. ¿Algo más? Tenía la epidemia, pero no le han puesto un control, ¿no? Ya. O sea, ya no la tiene. No le han hecho un control de nuevo. No se le ha ido. No le ha ido. Pero de los controles, ahora hay tres escenarios, ¿no? O dos escenarios. Uno que esté normal y otro que esté no controlado. De repente podría ser descartar síndrome metabólico. ¿Por qué descartar síndrome metabólico? Porque tiene dos. Tiene la hipertensión como antecedente y tiene el perímetro nominal aumentado. Entonces solo faltaría ver la glucosa, la DGT, falta uno más. Y también se piden, ¿no? Igual los lípidos para ver si es que la DGT es un antecedente o sigue sin controlar. A ver, ¿cuáles son los criterios del síndrome metabólico? Es el perímetro nominal. Si es mujer más de 80, varón más de 90. ¿Ya? ¿Cuánto tenía el paciente? 106, me parece. O sea, tenía ese criterio. Mayor del 90. ¿Qué más? De ahí es tener más de 130 sobre 85 o tener el antecedente de hipertensión. Ya, entonces sería otro criterio. ¿Cuáles son los demás criterios? Tener antecedentes de diabetes. El tercer y dos más de 150 también. Ya. ¿Qué más? Tener antecedentes de diabetes mellitus o glucosa elevada más de 100 en ayunas. Bueno, no tenemos, no tiene diabetes, pero no tenemos glucosa. ¿Y qué más? El HDL. HDL bajo. Bajo, bajo. Bajo. Ya, entonces, de estos, ya tiene estos dos. esto no sabemos aún. Esto tampoco. Y esto, tampoco sabemos. ¿Qué medicación están recibiendo? A trovastatina de 20, me parece. Ajá. Ya, ¿y a qué pacientes se le da a trovastatina de 20? A los que tienen dislipidemia. Sí, pero dislipidemia es un nombre muy general, ¿no? A los que tienen hipertirgliceridemia, ¿no es? Me parece que es, o sea, creo que funcionan para los que tienen también LDL, elevado. También. Entonces, ¿también para qué sirven? Para LDL, elevado, ¿y también para qué? Por lo que dijo Gaby. Triliferios. Ya. A ver, los artañatenolol están recibiendo para la hipertensia. ¿Y qué es el genfibrosilo? ¿Para qué estás recibiendo el genfibrosilo? ¿Saben qué es? No, primera vez que yo busco. A ver. A ver, ya. Acá ves que estás recibiendo genfibrosilo. Y siento me llevamos al día. ¿Qué es el genfibrosilo? ¿Para qué sirve? ¿Es la categoría de fibratos? Ya, es un fibrato. ¿Para qué sirve un fibrato? Es para bajar los triglicéridos, pero que yo sabía, no se da cuando es 100%, se da cuando está muy elevado. No. Muy elevado significa. Como en segunda escala. ¿Qué significa muy elevado? No recuerdo si es más de 500 o más de 1.000, pero sí sé que es más de esos valores, muy altos, no para 200. Más de valor elevado. Entonces, si el paciente está recibiendo eso y tienes ese conocimiento, ¿qué podrías decir de estos criterios? Si ya los tenía, no sé cómo estarán controlados ahora, pero si es que le han dado de repente los fibratos es porque en su momento encontraron un LDL elevado, así como unos triglicéridos muy elevados. Claro, pero acá no hay criterio LDL, sino de triglicéridos. Entonces, claro, si a alguien le dan cualquier médico que receta un fibrato es porque un paciente tiene triglicéridos elevados. Entonces, cumple ese criterio. Por lo tanto, tiene síndrome metabólico. Tiene síndrome metabólico. No necesitas ver el resultado, y peor, si con el tratamiento está controlado, no elimina ese diagnóstico. O sea, me refiero, si está menos de 150, no elimina, porque es como esto. O sea, tú tienes el tratamiento de diabetes, vas a tener glucosa menor de 100. Entonces, no elimina el diagnóstico, el criterio. Igual con hipertensión, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene hipertensión, pero su presión está controlada. Lo es, digamos, solo, si ve solo la presión arterial. Pues, tiene tres criterios y ya tiene ese diagnóstico. Ahora, que puedes controlarlo, si la idea es esa, ¿no? Cuando uno diagnostica una enfermedad cardiovascular, es que haga el diagnóstico, se vea que un paciente tiene riesgo cardiovascular y se elimine, ¿no? Los criterios, ¿no? Digámoslo así. Pero eso no elimina el diagnóstico, sino simplemente lo que hace es disminuir el riesgo de la complicación de ese diagnóstico. Nuevamente, repito, es como la hipertensión. El hecho de controles con la diabetes. El hecho de controles presión arterial o glucosa no elimina el diagnóstico de hipertensión arterial o diabetes. Lo cual sería su plan de trabajo, teniendo en cuenta que tiene estos diagnósticos. Perfil hipídico. Ya. ¿Qué más? Glucosa basal en el hígado. Hemoglobina y el cocilada. ¿Algo más? Perfil hepático. ¿Todo el perfil hepático? ¿Cómo? ¿Qué te interesa? ¿Todo el perfil hepático? ¿Qué te interesa del perfil hepático? Las transaminases. ¿Por qué las transaminases? Para buscar un H. o un hígado graso. Claro. O un hígado graso. Para eso nada más. ¿Ok? Urea y creatinina. Creatinina. Ya. Por lo de la hipertensión. Sí. Es válido. ¿Qué más? Nada más. A ver. Podemos empezar con esto. Igual. Nuevamente. Vamos a pedir los exámenes pero no lo vamos a entender necesariamente de inmediato. Tenemos que hacer algo. Entonces, ¿tiene estos fármacos ya tomados? ¿Ahorita le harían algún cambio? ¿Le darían algo adicional? ¿Le quitarían algo? ¿En cuántos fármacos? ¿Esperarían resultados? Esperaría resultados. Puede ser, ¿no? Porque la presión está controlada, ¿no? Y esto necesitaríamos en los exámenes. ¿Y en cuántos no fármacos? ¿Qué le sugeriría? O sea, tratamiento no farmacológico. Eso también tiene que escribirlo y recetarlo. No es solamente decir haga dieta y ejercicio. Dieta baja en sal, baja en grasas, harinas. De ahí, en cuanto a líquidos, para los hipertensos no se recomienda que toman café o té verde o té negro que también aumenta la presión arterial. ¿Evitar cafeína? No tabaco. Tabaco, ok. Alcohol, ok. El ejercicio es cinco veces a la semana, al menos 30 minutos por día. También había leído que también se controla la parte del estrés y del entorno que también puede aumentar la presión. ¿Cómo dirías eso? ¿Cómo recetarías eso? ¿Cómo escribirías eso? ¿Reducir el estrés? O sea, de repente si veo seúmen amnesis que sí tiene factores que o tiene dificultad en controlar factores de estrés, podría, no sé, de repente dar una consulta con un psicólogo para ver técnicas de control de estrés. Ya, ok. Manejo de estrés. ¿Algo más? Doctor, había una dieta que era para hipertensos. La dieta DASH, si no me equivoco. Ah, sí le escribes. Entonces, haga una dieta DASH. Así le vas a escribir. Esta es la receta, lo que le vas a escribir al paciente. Ah, no, no. Entonces, le pondría mayor consumo de frutas y vegetales. Ah, ya. Y disminuir el consumo de grasas, ¿no? Como ya le había mencionado a Katy. O en todos casos, también se puede hacer una reconsulta con un nutricionista. Es más fácil, todavía no tengo que escribir nada. Interconsulta, entonces esto lo pondrían acá. Pero, ¿qué le van a escribir nuevamente? La nutricionista no la va a ver mañana para mí. Entonces, tiene que ser algo. Es lo mismo, nuevamente, con lo de lo del manejo de tratamiento. En la técnica del plato, que es esto. Ah, ya. La mitad tiene que ser de verduras y la otra mitad se divide en dos. Una mitad de carbohidratos que te explico, ¿no? Que puedes coger entre o arroz o fideo o menestras o papa o camote y el otro cuarto pollo, carne, pescado. Ya. La idea es que vayan avanzando, ¿no? No es que es muy fácil. La gente consulta en nutrición y la paciente no encuentra la cita. Pasan uno, dos, tres meses y sigue como en igual. Entonces vamos a ver la evolución del segundo al sexto mes que les llama la atención. Y recién, obviamente, tiene resultados en el sexto mes. HDL está bajo. ¿Qué más? El triglicéridos está elevado. Ya. ¿Qué más? Ha aumentado la circunferencia abdominal. El paciente ya ha subido de peso también. Bajó primero y luego subió. ¿Qué más? ¿Algo más? Los triglicéridos están muy elevados. Y a pesar que está tomando genfielosilo, ¿cuál es el valor normal o máximo de la transaminase? Varía, pero eso es entre 40 y 50. Yo sé que el aproximado es entre un 40 y 50. Es un rango un poco... No, no es tan alto. La medicina se aplica no con los rangos de que te da el laboratorio X. La medicina se aplica de acuerdo a guías, de acuerdo a evidencia científica. La pregunta es ¿qué valores de transaminases están relacionados más a NASH? ¿Qué valor máximo de transaminases? Claro, TGP, pero ¿qué valor te refieres? Están relacionados más a NASH. Correlación, Siempre es una correlación. Primera tarea, entonces, valor de TGP, efectivamente, que está relacionado a NASH. Porque si tú te quedas con ese número de 40 o 50 vas a pensar que esto es normal y eso no es normal. Está elevado. Y acá, inclusive, le subieron la dosis de los Sartan y de BID significa dos veces al día. Pero miren, si sacamos el riesgo cardiovascular, de acuerdo a la calculadora, la AJA, sale un riesgo de 6.8%. No es un riesgo alto. Pero eso es mucho por el tema de la edad. ¿Le harían algún manejo adicional? Ya que ahora ya tienen los resultados. ¿O seguir igual? Tomando en cuenta que el mismo tratamiento no farmacológico que ustedes han mencionado lo dicen la mayoría de médicos. ¿Cuáles son los problemas ahorita? Los triglicéridos siguen elevados a pesar del tratamiento con hepibros que ha aumentado de peso. Claro. Entonces, ¿qué hace? ¿Puedo pedirle una eco abdominal? ¿Para? ¿Para ver cómo está el hígado? ¿Cómo cree que va a estar? Pues, heterogéneo. ¿Cómo heterogéneo? ¿Qué crees que va a salir en la ecografía del hígado? Un hígado graso que se ve heterogéneo por partes. ¿Qué tiene que ver el hígado graso con los triglicéridos? O, cambia la pregunta. La mayoría de obesos tienen hígado graso. No, por ecografía. Por eso te digo, lo que más les ha llamado a ustedes la atención es los triglicéridos. Está alto. O, ya no estás hablando ahorita de los triglicéridos, sino estás hablando del TGP. Ajá, del TGP. Ya. Entonces, independientemente tú digas o sepas que ese TGP está elevado, si tiene hígado normal o tiene hígado graso, que es lo más probable, ¿cuál es el manejo? No, es el mismo, igual tienes que usar. Es el mismo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el manejo? La dieta es el tratamiento para hígado graso. Eso es el principal. La dieta. El cuanto típico para hígado graso creo que no hay. Solo es controlar el peso. Por eso. Ya, entonces, para eso no podemos agregar un fármaco, digamos así. El tratamiento es igual que a la dieta, pero ¿qué hacemos si en seis meses al contrario sube de peso? De repente pedirle para descartar hipotiroidismo. Lo más probable que salga de un obeso es hormonas normales o es un hipotiroidismo subclínico. El problema es que algunos creen que el hipotiroidismo subclínico da obesidad y eso es una falacia, un mito, ¿no? Y como que quieren echarle la culpa a otra enfermedad para la obesidad que al final es una enfermedad simplemente por exceso de calorías. Se puede pedir, pero lo más probable es que salga normal o hipotiroidismo subclínico porque para que un hipotiroidismo te dé obesidad ya es clínico, para lo cual tienes que tener otro síntoma de hipotiroidismo. Este paciente no los tiene. Seis meses no tiene ningún síntoma. No va a aportar mucho el hecho de diagnosticar si quiere un hipotiroidismo subclínico. Entonces, ¿qué hacemos? Nos rendimos. Ya puede ser otra alternativa sacar bandera blanca. Yo evaluaría bien cómo está llevando sus estilos de vida. Si los está aplicando o no. Ajá, ya, ok. Claro, generalmente cuando uno indica un antipertensivo y ves que el paciente sigue con hipertensión elevada tienes que revaluar primero antes de agregar un fármaco. Si el paciente está tomando el fármaco. La adherencia está tomando. Tienes que hacer que lo tome de alguna que entienda. Entonces, en este caso, en estas enfermedades metabólicas y grasa en la cual no tenemos fármacos y en el cual ya está demostrado que el tratamiento es dieta y bajar de peso tenemos que hacerlo adherir a ese tratamiento porque es un tratamiento. A ver, avancemos. Esto es de la guía del año pasado de manejo de lipidemia. Hoy quiero recalcar ese riesgo cardiovascular. O la guía europea usa el SCOR, ¿no? No usa la guía de la AJA para evaluar riesgo cardiovascular pero a grandes rasgos se puede hacer una equivalencia. SCOR menos de uno o sea cero es un riesgo cardiovascular bajo moderado igual un SCOR de uno a cinco perdón es un riesgo cardiovascular moderado igual alto igual muy alto. Si yo le saco el framing o el riesgo de la AJA o el SCOR de riesgo de la AJA podríamos digamos que extrapolarlo acá a lo que voy es que metas necesitan. Entonces si el paciente le sacamos y tenía un riesgo intermedio debería estar acá menos de 100 cuando tenía DLDN ¿de acuerdo? 92 entonces estaría dentro del dentro del dentro de la meta pero también hay otras enfermedades que pueden ya catalogar a un paciente como riesgo moderado independientemente de la calculadora un riesgo muy alto falla renal diabetes de larga data que ya tengas un evento cardiovascular sea por clínica o sea por imagen tomografía ecocardio etc. Un riesgo alto igual diabetes más de 10 años acá es diabetes más de 20 años falla renal también moderada falla cardíaca una presión o un LL muy elevado independientemente del descorte de riesgo es un riesgo alto y debería ser menos entonces nosotros estamos acá menos de 100 por el tema del LDL estaríamos bien pero por el tema de los triglicéridos no está elevado entonces desde la misma guía el subtítulo digamos del manejo de hipertriliceridemia ellos establecen que el tratamiento primero es estatina para lo de su ley o cardiovascular en pacientes que tienen triglicéridos más de 200 si en caso no logras con estatina le puedes agregar ácidos omega 3 le puedes usar si es que sigue elevado a pesar de la estatina y si a pesar de estos dos sigue elevado puedes usar un fibrato pero la guía nos recomienda otro fibrato que no sea fenofibrato igual si es que no controlas con estos dos fármacos el problema con esto son los costos las estatinas por suerte son baratas la podemos usar ahí genérico la trobastatina de lejos es el más usado entonces si no controlamos con eso como este caso controlamos el LDL pero no estamos controlando del triglicéridos debemos ir a omega 3 pero los omega 3 cuestan por cápsula un sol cada cápsula ¿y cuál es la dosis? la dosis es 2 gramos por día o sea un gramo cada 12 horas y la cápsula viene en un gramo o sea necesitaríamos 2 frascos por mes a 120 soles por mes un poco caro para la mayoría de gente va a haber otras marcas quizás sean más baratas pero no creo que sean tan baratas como las estatinas estos son los fibratos si bien la guía recomienda los dos primeros acá en el Perú tenemos los dos últimos también pero igual el ciprofibrato también es caro y el genfibrocilo es el que se usa más porque hay genérico de eso y el costo te sale por mes te sale bajo pero no tiene evidencia científica pero lo seguimos usando en el Perú por esto porque no podemos usar los otros fármacos por el costo 150 soles o 200 soles mensuales la mayoría de personas no lo pueden pagar y las veces que hemos usado genfibrocilo lo han controlado pero pero como ven acá en este caso no es solo el fármaco tiene que ser siempre también asociado al tema de la dieta entonces vamos a la evolución del séptimo y onceavo mes ¿qué les llama la atención? doctor yo tengo una duda en lo que mostró primero se veía que controlaba con este primero era ver este con la acetatina pero era llegar hasta el máximo también porque en este paciente se quedó en 20 y no estoy muy segura si esta recomendación es en 20 o es que también cuando llegas a la dosis máxima y aún así no controlas el terceros ya pasas al siguiente nivel a ver generalmente tú haces estatinas como primer lugar para controlar LDL entonces si tú ya controlaste meta LDL no conviene tanto aumentar la dosis estatinas para controlar triglicéridos porque no tiene mucho efecto en triglicéridos se da estatinas porque controla los dos pero controla más LDL y más riesgo cardiovascular tiene y esto está con broma 12 décadas y eso no va a cambiar tener LDL alto pero si tú llegaste a metas con LDL le puedes aumentar la dosis de la estatina pero lo que vas a conseguir solamente es quizá bajar un poco más el LDL pero les pones un riesgo de efectos adversos por la estatina que igual es bajo pero no va a tener mucho efecto en los triglicéridos porque el efecto es 5 a 10% pero como la mayoría de 200 si tú le bajas 5 a 10% y además le haces dieta controla pero el problema es cuando la mayoría no hace dieta entonces mayor efecto en triglicéridos tienen los efectivamente los o sea han disminuido triglicéridos tienen los ácido omega 3 y los fibratos versus las estatinas que es un 5 a 10% a grandes rasgos los fibratos te bajan en 30 a 40% pero nuevamente no es solo fibratos no es solo omega 3 también es la dieta y en este caso mira estaba con estatina y estaba con fibratos a doble dosis y aún así entonces ¿qué les llamó la atención ahora? ha aumentado la TGP claro ¿qué más? los triglicéridos están más el colesterol también ya subió claro a mí ya subió igual que el LDL entonces ¿qué hacemos? interconsulta al nutricionista el riesgo cardiovascular también aumentó claro ¿no? porque los valores han empeorado y a pesar que está tomando todas esas medicamentos generalmente con los nutricionistas ocurren dos cosas uno es quieren dar alimentación saludable ¿no? pero balanceada y el problema del peso son las calorías entonces nada va a valer que tú hagas una dieta muy perfecta ¿no? balanceada porcentaje de carbohidratos porque al final le vas a dar las mismas calorías entonces eso por lo menos o te mantiene el peso pero no te lo baja y el objetivo en estos pacientes obesos es bajar el peso y el otro problema que existe con los nutricionistas es otro le hago la dieta le hago el esquema se demoran media hora o más con el paciente pero como escriben una dieta tan compleja muy poco fácil de conseguir porque la mayoría trabaja o trabajaba en esta época el trabajo era afuera no podía conseguir ese tipo de dieta que la nutricionista no la usaba y después de un mes subía de peso no solo no bajaba de peso sino subía de peso entonces ellos tenían que volver al siguiente mes ¿y qué crees que hacían? ¿qué creen que hacían? ¿regresaban o no regresaban? ¿por qué no? ¿por qué no? yo me imagino que por vergüenza o porque no es porque no siguen las indicaciones y piensan que le van a recriminar bueno en una clínica porque este paciente de clínica no hay ese tema de recriminar en un hospital quizás sí pero lo que te decía los pacientes de la clínica es más o menos algo similar al tema de vergüenza pero no tanto por ellos sino por el nutricionista o la nutricionista pobrecita se ha demorado media hora una hora explicándome y yo subí de peso entonces mejor no vengo y así pasan años bueno dicen igual entonces es un problema este tema de que la nutrición se haga por esa vía entonces en términos sencillos si tú quieres que una persona baje de peso ¿qué tienes que decirle? eso es lo que yo hacía con los pacientes ¿qué tienen que decirle? ¿explicarle las consecuencias? no a ver tiene 7 años con enfermedad está tomando 5 medicamentos de hecho que entiende las consecuencias del problema si no no tomaría ninguna de las pastillas lo es explicarle de que el hecho de solo tomar los medicamentos no van a ayudar tanto como si fuese ambos ¿no? o sea dieta más médica todos los médicos ustedes cuando lo sean van a decir lo mismo van a repetir el mismo mensaje pero los pacientes y sobre todo a partir de los 40 años no pueden lograr eso pero ¿por qué no les dicen la manera como lograrlo? es sencillo dar tratamiento con pastillas porque tiene un efecto hablo de en general enfermedades pero es difícil lograr bajar de peso si tú no le explicas cómo puede lograr bajar de peso no es simplemente un deseo o una orden que yo haga y eso va a ocurrir o sea que yo le diga haga dieta y ejercicio porque tiene que bajar de peso eso funcionara también funcionaría el tema con la mayoría de alumnos estudien para que aprendan no va a ocurrir porque si yo no le doy las formas cómo tienen que estudiar cómo tienen que aprender al final van a la memoria y eso no sirve no sirve para aprendizaje sirve para tener una nota pero no sirve para aprender y la idea de una carrera en cualquier carrera lo más en medicina es aprender no memorizar entonces el tema de la dieta es igual no es un tema de ordenar no es un tema de explicar es un tema de decir cómo tiene que lograr eso es cómo una persona puede lograr bajar de peso no lo va a lograr diciéndole que baje de peso dándole ejemplos ya o ejemplos pero lo mismo ha hecho la nutricionista es que es el punto ustedes no son los primeros médicos que le van a decir que no debe comer y es más estos pacientes según ellos no comen grasas no le echan azúcar usan el stevia inclusive etc etc porque una persona sube de peso porque come más de lo que ya come más es por la cantidad calórica por día bajas de peso cuando reduces en términos por eso entonces en términos sencillos ¿cómo le puedes decir a una persona que baje de peso? ¿es una de las raciones del día? no necesariamente tú puedes ya es una posibilidad tú puedes comer o mejor dicho una persona que está con este peso efectivamente puede comer cinco o seis veces al día entonces tú le dices que disminuir las raciones ok yo puedo pensar que esa persona al disminuir las raciones ya no va ingerir más cantidad pero estas personas como se han acostumbrado a comer la cantidad de comida que ingerían y lo dividían en seis veces entonces lo que van a hacer hay al doctor o la doctora Katherine me ha dicho yo tengo que comer tres veces al día pero van a hacer trampa y le van a meter lo que le están quitando se lo meten a las otras comidas ¿crees que así van a bajar de peso? ¿sí o no? no entonces ¿cómo podrían bajar de peso? en términos sencillos ¿qué le tendrían que decir a los pacientes? yo lo que haría tal vez sería preguntarle acerca de su dieta o sea que me cuente más o menos qué tipo de comidas y en qué cantidad y en qué porciones comen un día y según a eso tratar de de reducirle ¿no? en el caso de que por ejemplo come exceso de arroz o en el caso de que coma muchas frituras o sea tratar de de explicarle en base a lo que él hace en día a día para que baje el el consumo de de calorías ¿no? el exceso de calorías ya puedes comenzar de ahí de saber exactamente qué es lo que come en un día y de eso o mejor explicarle ¿no? señor usted o señora usted tiene este peso porque come todo esto independientemente de la la proporción de carbohidratos la proporción de grasos etcétera etcétera independientemente de eso entonces ¿qué le tienes que decir a que logre bajar de peso? ¿que puede cambiar uno de esos alimentos por ejemplo por verduras o cualquier otro tipo de alimento que tenga menos calorías que el que está consumiendo él? ya es una manera más o menos traumática para una persona que está acostumbrada a comer seis veces al día ¿de qué otra forma le puedes decir? ¿o qué otra cosa le puedes decir? ¿o qué otra variante más simple que esa? ¿por qué otra cosa es que la mayoría de personas no están acostumbradas con la verdura si no lo van a comer? por un tema también de tiempos ¿no? porque tienes que cocinarlas etcétera etcétera prepararlas y comprarlas es caro o sea comprarlas ya hechas mejor dicho ¿sabes qué le pueden decir? nuevamente en términos sencillos ya tengo yo cómo comen el día desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche su última comida son las ocho de la noche o a las nueve ya que depende que llegue el trabajo ¿qué le digo? para que baje peso Gabriel le dice ya una de esas comidas sobre todo la que tiene más calorías la saco y le pongo ahí verduras algo más sencillo que eso pero un poco más traumático si ¿no? para estos pacientes que están acostumbrados a comer aunque yo le digo que son adictos a comer ¿la cantidad? ¿cómo la cantidad? o sea por cantidad o sea definir la cantidad está bien lo que va a comer pero que sea menos claro eso la forma más sencilla de una persona baja de peso es que coma menos cantidad o lo puedes hacer en múltiples variantes si comías de veces al día quitarle una o quitarle dos si lo hacías de veces al día y no quieres quitarle comida porque piensas que eres mala pero al contrario ser malo es permitir que este paciente siga en 84 kilos un año entonces es ya reducirle la cantidad de comida de cada ración eso trae va a traer otro problema que le voy a mencionar más adelante pero términos sencillos es que coma menos cantidad la va a sufrir pero es la única forma de lograr bajar de peso comer menos calorías menos cantidad de lo que está comiendo hasta ahorita no existe otra forma o al contrario viendo lo del otro punto de vista una persona sube de peso como ya lo dijo Gatering porque come más de lo que necesita o más de lo que gasta entonces acá miren desde un año ya casi exacto un año el delta final a pesar de haber pasado por varios médicos porque acá no lo ha visto un solo médico lo ha visto varios y les han dicho que haga dieta ejercicio etcétera yo me acuerdo creo que lo vi acá en este día y saqué el dato que definitivamente no hacía ni dieta ni ejercicio a pesar que varios médicos le dijeron haga dieta y ejercicio entonces obviamente en un año en lugar de bajar de peso ha subido un kilo entonces obviamente esto se traduce en que ha aumentado la inflamación hepática ha aumentado los triglicéridos y que más hay un dato que no me han dicho el HDL ha bajado ustedes solo ven lo rojito nada más lo demás lo oyen sí efectivamente el HDL ha bajado pero eso no tiene mayor implicancia en la salud cardiovascular generalmente correlaciona con los triglicéridos mientras más triglicéridos tenga el HDL va a bajar ya lo dijimos que voy a peorar las transaminasas subí el LDL también ya me dijeron eso que no me han dicho no voy a poner todo en rojo al siguiente voy a poner todo en negro también dice que estaba ya en el límite ya lo dijiste nuevamente les pregunto qué cosa no han dicho ¿cuáles son los valores normales de glucosa? porque estos exámenes son en ayunas ah ¿a qué? ah bueno si es en ayunas entonces está elevado ah bueno si es en ayunas ah porque no eran ayunas no está elevado cuando si no eran ayunas es en un control no en ayunas o sea si se no a ningún paciente en consulta ambulatoria se le toma glucosa al azar o se le toma glucosa al azar pero siempre y cuando tenga ya un control de glucosa en ayunas es difícil aceptar no he visto no me di cuenta pero si está elevado porque ah claro ahora sí tiene diabetes entonces si se hizo más ya está bueno no es normal entonces ¿qué tendríamos que hacer? otra glucosa o sal más en ayunas ¿qué más? hemoglobina glicosilada claro hemoglobina glicosilada ok pero acá no hemos tenido ¿no? tres valores y no se ha tenido ¿no? esto es del bueno es una revisión buena ¿no? de tratamiento de de NASH ¿no? o de hígado o enfermedad hepática por hígado graso en el cual se enfoca no tanto a a fármacos porque no hay todos todavía están en estudio y no hemos demostrado mayor o muy un efecto significativo pero lo que se ve acá en esta revisión es el peso ¿no? el tratamiento no es dieta del hígado graso el tratamiento es bajar de peso es es diferente es diferente si ustedes dicen tratamiento dieta los pacientes van a empezar a comer verduras pero encima de su aeropuerto y ellos creen que están haciendo dieta entonces el tratamiento nuevamente del hígado graso y no es que lo diga yo es tan todas las revisiones del hígado graso es bajar de peso pero obviamente ¿cómo se baja de peso? con lo que ya mencionamos más que con una dieta X DASH o las que quieran mediterráneas etcétera es una dieta baja en calorías que logre bajar de peso entonces si logro bajar 5% de peso a un año ojo nuevamente no es que hago dieta un mes bajo un kilo y al día siguiente la dejo y subo dos kilos es una dieta durante un año una dieta baja en calorías que me va a bajar 5% del peso en ese año y con eso ¿qué logro? que la resolución del NASH ocurra en 10% que la fibrosis regresione 45% y mejore la esteatosis pero miren si yo logro bajar 10% del peso en un año nuevamente el NASH se resuelve en 90% la fibrosis regresiona en 81% y la estatosis mejora al 100% esto ya está demostrado con biopsias etcétera etcétera pero es logrando metas nuevamente es como la diabetes el tratamiento de diabetes no es solamente bajar la glucosa sino es llegar a metas la hipertensión igual el LL igual es llegar a metas no es solamente dar atorvastatina sino dar atorvastatina una dosis para llegar a la meta y mantener esa meta nuevamente no significa que yo doy atorvastatina un mes bajo a 60 y luego le suspendo luego le doy intercalado y le va a subir a 100 de nuevo y este hígado brazo tiene que ver con insulina resistencia y tiene que ver con diabetes entonces deben decir a los pacientes que tienen obesidad no solamente que es un problema estético o le puede dar diabetes sino o hipertensión sino que genera este atosis hepática que puede llevar a cirrosis y esto no da síntomas esto del mismo estudio y acá ya lo ponen como lograr eso como lograr esa reducción de peso y esto es la palabra clave o esto es la frase clave la dieta o la comida debe tener un déficit de calorías de 500 a 700 calorías por día lo cual se logra obviamente disminuyendo no solo las grasas sino los carbohidratos una persona no puede a ver ustedes cuando podían salir aunque ahora pueden pedir delivery pero cuando salían y iban al Kentucky ¿cuántas presas de pollo podían comerse? o no iban al Kentucky ¿cuántos es el Kentucky? sí ya dos dos ¿y por qué no comías tres? pues pedían un barril ¿no? ¿ah ¿por qué no comía tres? claro ah no ¿yo por qué me llenaba? te llenabas ya entre dos a tres pero pero querías pero querías comer más porque es sabrosa ¿no? el pollo del Kentucky o no máximo llegaba hasta tres por eso a partir de cuatro ya como que hostigante ya ¿qué tal? ¿náuseas? ¿o no? sí no era hostigante me sentía como que ya no era demasiado baja y eso que las presas son chiquitas ¿no? o sea no es como por el abrazo las presas son chiquitas ya ¿y cuántas papas del Kentucky o del McDonald's cuántas papas se pueden comer? yo una regular una regular igual regular a pequeña pero no es que se astillen de eso si lo pueden terminar inclusive si pudieran podrían comer más o no quizás sea también porque tiene grasa pero ¿a qué voy con esto? a que es más fácil llenarse de carbohidratos que llenarse de grasas porque las grasas de todas maneras te generan algún tipo de ispepsia cuando las ingieres en exceso en cambio los carbohidratos no gente que se come cuatro panes gente que come dos platos de arroz por ejemplo y su proteína lo único que es es un pollo o la plancha o la justa a veces ni proteína se ingieren pero se ingieren carbohidratos pues debe ser las dos cosas y algunos llaman o una variante de eso en una dieta mediterránea que tiene además pescados y tiene además verduras y frutas como dice acá vegetales fibras y pescado bajo en colesterol y bajo en azúcar pero la palabra clave es esto 500 a 750 calorías menos y eso es cantidad a grandes rasgos un gramo de comida tiene una caloría o una kilocaloría entonces acá estamos hablando de medio kilo de comida menos y eso es por lo menos una comida o uno o dos platos de comida y por qué y por qué hay relación con la diabetes esta es una curva normal una persona normal que ocurre yo me levanto tomo desayuno mi glucosa sube y mi insulina sube porque es lo normal ¿no? y luego si no como nada hasta el almuerzo mi glucosa vuelve a bajar y mi insulina baja pero ¿qué pasa si yo comería algo acá? esta curva solo bajaría hasta acá y luego volvería a subir ¿no? pero miren el tamaño de esto subiría un poco más alto y acá bajaría pero ya está llegando la hora del almuerzo y vuelvo a comer entonces no baja lo normal y vuelvo a subir y como es un almuerzo sube más luego baja pero nunca baja al basal de acá entonces ¿qué escenario me da esto? obviamente con cada pico de glucosa la insulina no es que va a subir acá ¿no? o va a subir acá me va a subir más alto y más picos entonces al final del día ¿qué va a pasar? lo voy a estar por acá de insulina en lugar de estar acá y con la glucosa ¿qué va a pasar? va a estar arriba también ¿no? lo que quiero decir con esto es que mientras menos comidas ingieran es mejor por el tema de los picos de glucosa e insulina si esto y esto que es solo un día si esto lo transformamos en un mes un año por esto es un proceso y una persona llega a un estado de hiperinsulinismo ¿y qué ocurre cuando una persona está en un estado de hiperinsulinismo por ejemplo ¿dónde lo pongo? acá vamos a poner un ejemplo ya llegué acá y me levanto y vuelvo a comer pero mi pico de glucosa de insulina está por acá ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar a las 10 de la mañana? o sea yo no estoy en este basal sino acá ¿por qué? porque todo el día comí y me fui a dormir con una glucosa y una insulina más alta entonces ¿qué va a pasar a las 10 de la mañana del siguiente día? va a aumentar ¿qué cosa? la glucosa tal vez por la inquesta no por eso dije que acá subió la glucosa porque comencé con un basal mayor que este o sea el pico fue más arriba por lo tanto el pico de insulina también va a ser más arriba entonces ¿qué va a pasar cuando ya dejé de comer terminé de comer la glucosa baja por la insulina pero la insulina está por acá versus esta valor de insulina versus esta ¿qué va a pasar? un tema de lógica no es un tema de memoria nuevamente acá es un tema de razonamiento como tiene un pico de insulina mayor la glucosa va a bajar más rápido y va a bajar menos del valor basal entonces ¿qué voy a sentir? ¿qué va a sentir la persona? ¿qué es lo que sienten la mayoría de personas a las 10 de la mañana? sobre todo las obesas ¿hombre? ¡hombre! claro ¿y qué hacen? comen y calman esa ansiedad que al final es un síntoma de hipoglicemia pero normalmente no deberíamos tener hipoglicemia si nuestra insulina fuera normal porque nuevamente miren lo normal es que nuestra glucosa en ayunas debe mantenerse en 80 pero porque tenemos una insulina normal pero si tengo hiperinsulinismo esto me va a dar hambre acá entre comidas pero por eso es que alguien inventó eso de comer a media mañana no nos ha dado cuenta de que eso es un síntoma de hiperinsulinismo pero lo que estoy es empeorando este problema pero si yo doy de comer acá lo que ya hablamos la glucosa no había bajado al valor basal estoy esto hiperegnizando el hiperinsulinismo y nuevamente acá lo estamos viendo en un día pero el problema es cuando esto pasa todos los días por varios años y este es un ejemplo de comidas para que vean la equivalencia con calorías entonces lo que uno ingiere casi todos los días es pan y un pan bueno obviamente un pan que pese 100 gramos te da 200 calorías o dos panes o tres panes dependiendo cuánto pese un pan arroz 100 gramos 300 calorías fideos 400 calorías casi por 100 gramos y uno no se sirve 100 gramos se sirve un plato lleno la mitad del plato lleno y encima le pone papas y la fruta por eso es que no sube de peso porque tiene más agua y fibra que carbohidratos simples por eso esta es la lógica de comer menos carbohidratos menos grasas miren el aceite 860 calorías por 100 gramos pero obviamente nadie va a ingerir 100 gramos de aceite pero si pueden ingerir uno o dos panes 100 o 200 gramos de arroz entonces vamos a la evolución final a ver porque se vayan a marear con muchos números y a lo demás ya no le he puesto color rojito así que se van a perder a ver acá estamos en la glucosa 147 miren acá cuánto tiene y la licosilada ¿cuál es el diagnóstico? diabetes diabetes en consultorio el análisis se hace en junio pero el resultado lo veo al mes siguiente porque yo le pido ese momento en esa consulta sale con esa fecha pero yo veo el resultado al mes siguiente y por eso al mes siguiente recién le iniciaron la metformina pero miren hasta acá no había ningún síntoma de diabetes lo único que sí tuvo es que se agregó lumbalgia muy probablemente por el exceso de peso que ya tiene más de ¿qué será? 7 años 8 años entonces por eso es que acá bajó de peso porque alguien le habrá dicho la lumbalgia es por el exceso de peso entonces tiene que bajar de peso y bajó miren 2 kilos y medio en un mes y recién acá le inician la metformina y con eso la glucosa baja la glucosilada también baja en un mes no más sigue tomando la metformina y la glucosa sigue bajando y la glucosilada sigue bajando ¿y qué pasa con el peso? el peso sigue bajando 80 78 78 los medicamentos siguen igual el genfibrosilo el losartan la tovacetina todo sigue igual ¿pero qué observan acá? 300 500 casi 600 ¿y qué pasó acá? de triglicéridos bajó bajó bastante bajó bastante ¿y con qué bajó? lo que no pudo bajar en casi un año y medio no, en un año lo que no bajó un año bajó en dos meses ¿por qué bajó? bueno, está de acorde a su baja de peso la única diferencia efectivamente porque el tratamiento es el mismo es dos kilos y medio no, perdón miren, más todavía ¿no? para este mes ¿dónde estamos? acá son cuatro kilos no es dos kilos y medio es cuatro kilos que bajó de peso entonces bajando cuatro kilos logro menos mejores resultados en los triglicéridos que tomando atorvastatina y tomando dos tabletes de fibrosil o fibratos obviamente bajando de peso con la misma dosis de atorvastatina el LL bajó y por lógica y es lo que yo les decía los triglicéridos altos no sé por qué razón no les puedo decir no lo he buscado correlacionan con HL bajo ¿a qué voy? a que si el triglicéridos se normaliza el HL sube porque nuevamente acá no se ha dado ningún tratamiento para elevar el HDL porque no existe la atorvastatina eleva un poco el HDL pero muy poco muy poco acá entre estos dos meses y entre estos valores tan graves inclusive la TGP también ha bajado a la mitad casi hay cuatro kilos de diferencia nada más el tratamiento farmacológico es el mismo y en términos de porcentaje cuatro kilos cuánto es de 84.5 lo cual logró en dos meses si cuatro es ponerle la letra simple cinco por ciento de peso que es más o menos lo que vimos en el cuadro 4.76 salidos tres cinco por ciento entonces en dos meses que es lo que vimos en la tabla anterior que con una reducción del cinco por ciento acá abajo a la mitad la inflamación hepática nuevamente el tema no es dieta el tema es porque dieta teóricamente ha hecho todo este año porque le dijeron que haga dieta pero obviamente para él dieta es una cosa totalmente distinta y para la mayoría de personas es algo diferente a lo que realmente es una dieta porque nuevamente el tratamiento no es dieta o estilo de vida como le llaman inbombantemente el tema es bajar de peso lograr bajar de peso y como lograr logran bajar de peso comiendo menos eso ya lo vamos a ver acá y miren al final hasta llega a 23 menos que el basal inclusive acá ya bajó en global de 84 a 78 6 kilos en del día 6 en 5 meses nada más entonces lo que yo quería que se lleven es qué significan cambios en estilo de vida ya hablamos un poco ¿no? que es dieta dieta no hay acá no es un tema de un término o una definición objetivo operacional etc es llevar a metas llevar a metas y en tema de enfermedades cardiovasculares la meta es bajar de peso y van a ver si el ejercicio es efectivo para bajar de peso o no y en base a lo que vamos a ver más adelante y hay un estudio que les voy a poner que es muy interesante primero para preparar esta charla y ya me sorprendió pero tiene tiene sentido ¿no? tiene sentido con lo que hemos visto en este caso sobre todo este es un primer estudio que es un conjunto ¿no? una revisión de 80 estudios respecto al peso o a bajar de peso ¿no? diferentes esquemas diferentes enfoques para bajar de peso todos tienen diferentes resultados el tratamiento fue por un año o sea de ejercicio dieta sola dieta de ejercicio medicamentos etcétera lo que hacemos la mayoría de médicos es consejería o sea decirle darle folletos etcétera etcétera pero de una manera simplemente descriptiva enumerativa ¿no? haga dieta y baje peso ¿cómo? acá está el folleto el efecto que tiene nulo cero y es lo que vemos ¿no? de ahí que sigue el ejercicio a un año miren el efecto al ajusta dos kilos y luego vuelve a subir ojo solo ejercicio y eso también está demostrado en múltiples estudios el ejercicio quema pocas calorías ¿no? o sea no tiene un efecto benéfico ojo nuevamente les digo en bajar de peso que tiene efecto muy bueno en salud cardiovascular eso nadie lo está discutiendo acá de ahí que sigue dieta sola baja 4 kilos pero ahí vuelve a subir que sigue después dieta y ejercicios obviamente por lógica se suman los dos efectos y baja más de peso pero luego vuelve a subir orlistat es un medicamento para bajar de peso ¿lo han escuchado? sí ¿cuál es el efecto del orlistat? creo que es náuseas no, no efectos adversos no ¿cómo hace bajar de peso? es la pregunta ¿cuál es un mecanismo de acción? ya bueno segunda segunda tarea o quinta tarea o ya perdí el número de las tareas pero miren ¿no? sí tiene efecto está demostrado está aceptado por la FDA por las guías de obesidad pero el problema tiene es que tiene muchos efectos adversos de cuando revisen el fármaco van a ver cuáles son ¿no? yo siempre he dicho poner esos efectos adversos si lo que puedes hacer es comer menos y acá está una dieta baja en calorías miren cuánto logra bajar de peso y el efecto se mantiene inclusive tan igual que tomar un medicamento más que hacer dieta y ejercicio porque te hace bajar más de peso ¿no? y otro mito que había es que la metformina hace bajar de peso y a raíz de esa pregunta encontré este estudio miren ya tiene casi 20 años y no creo que lo hagan de nuevo o hagan algo similar porque yo entiendo que al laboratorio que financió este estudio que obviamente fue el laboratorio que creó la metformina que es el glucofage original quería vender medicamentos con esto en parte vendió porque la conclusión obviamente está dirigida ¿no? y la mayoría de estudios van a eso ¿no? a vender medicamentos pero van a ver las conclusiones reales y los resultados reales que no es que te llevan a recetar ese medicamento de metformina para según esto ojo lo que buscan es reducción de incidencia de diabetes entonces acá compararon estilo de vida con metformina pero en tres esquemas y miren un clinical trial que juntó 27 centros la primera la primera este el primer esquema por decirlo así era las recomendaciones estándar vamos a ver que acá están las recomendaciones estándar simplemente es lo que se hace habitualmente ¿no? dar un folleto y una charla breve una única charla una consulta una vez al año en la que se fatice lo que dijo Gabriela ¿no? la importancia de la dieta etcétera etcétera el segundo esquema fue estas mismas recomendaciones de estilo de vida ah perdón el primer esquema fue las recomendaciones de estilo de vida y metformina 850 veces al día la segunda fue estas recomendaciones de estilo de vida pero con una tableta de placebo que simulara simulara la metformina y acá por suerte para nosotros para los médicos incluyeron un programa intensivo de modificaciones de estilo de vida ojo la palabra mágica es recomendaciones que es distinto a perdón modificación que es distinto a recomendaciones y en que consistía este este programa intensivo cuatro puntos uno es que debes llegar y mantener una reducción de peso de al menos 7% el peso corporal inicial como con una dieta saludable pero nuevamente recalcamos baja en calorías baja en grasa hacer actividad física 150 minutos por semana y un curso no de una vez al año sino en 24 semanas 16 lecciones que por repetición al menos mencionan el tema de la dieta el ejercicio para tener resultados en evitar esta enfermedad ¿no? y estos son los resultados para que vean la comparación los grupos son comparables y miren similar a nuestro al paciente ¿no? 50 años 94 kilos circunvisión abdominal en 105 y MS en 34 y miren la glucosa basal no era diabético pero estaba un poco elevado en 106 en los tres grupos y la glucosilada era en el límite 5.9 ¿y cuáles fueron los resultados? esto es a 4 años en las modificaciones de estilo de vida o las recomendaciones con placebo como ya vimos en el estudio en la revisión previa ningún efecto en el peso las recomendaciones de estilo de vida y metformina en promedio bajo 2 kilos pero miren el programa intensivo de modificación de estilo de vida o sea lograr una disminución del 7% del peso inicial con dieta y ejercicio supervisada logró bajar hasta 7 kilos en 6 meses o sea un kilo por mes y eso se mantuvo ¿no? se mantuvo pero miren ¿cuál era la diferencia en calorías en cada grupo? el grupo placebo también redujo las calorías pero solo 250 calorías en promedio el grupo de meformina también redujo las calorías casi 300 entonces no es quizá un tema del fármaco quizá el bajar de peso sea la reducción de calorías y miren el programa intensivo para bajar de peso yo le digo así 7% del peso redujo calorías casi 500 calorías diarias entonces según esto la prueba es que pero solo con este gráfico lo que te hace bajar de peso mejor que cosa es en términos sencillos nuevamente díganme dieta y ejercicio no pues no digan eso con lo que ya hemos hablado acá porque me está diciendo lo mismo que me dijeron antes de ver estos resultados modificaciones en el estilo de vida ya pero más allá que buscaba esas modificaciones en el estilo de vida bajar de peso bajar de peso ya pero aplicando este resultado como como este prevengo diabetes como logro bajar de peso ya solo con este gráfico como logro bajar 7 kilos de peso con esto nuevamente lo vemos acá quitando 500 calorías de cada comida del día no es igual hacer dieta y ejercicio sáquense eso de su cabeza obviamente esto toma tiempo tienes que explicar qué significan calorías y si yo quiero quitar 500 calorías de la dieta de una persona como ya vieron acá que le tengo que decir por lo menos que quite 100 gramos de arroz con 100 gramos de pan si yo le quito eso estoy quitando 500 calorías a esa dieta pero eso es un día entonces todos los días yo tengo que quitarle 500 calorías de la dieta que esté ingiriendo obviamente lo que dijo Gabriela yo tengo que saber obviamente si yo le digo quite 100 gramos de pan pero si yo no come ningún pan no va a entender eso entonces yo tengo que saber efectivamente qué es lo que está comiendo en el día y quitar de ahí 500 calorías y eso es lo que me logra bajar de peso ahora si yo le quito 300 calorías sí también puede bajar de peso 2 kilos también logro bajar de peso pero si yo le quito 250 calorías no va a bajar de peso y miren logrando bajar de peso 7 kilos o 2 kilos o ningún kilo que se logra en el tema de diabetes a 4 años miren esta es la glucosa en ayunas la glucosa en ayunas comenzó en 106 en todos bajó porque todos bajaron las calorías excepto en el placebo la glucosa empezó a subir ojo este es el promedio algunos se han ido más arriba y otros se han mantenido por acá el promedio fue para arriba y la meformina fue igual a bajar 7 kilos de peso pero hay diferencias en la glucosilada bajar 7 kilos 7% no 7 kilos fue acá está 7 kilos de peso logró que la glucosilada baje a 5.8 y se mantuvo menos que la meformina los 4 años y acá no se hizo juntar y el placebo obviamente fue para arriba pero esto vemos acá que quizá no pasen de 6.5 y sean diabetes pero como les digo esto es un promedio acá vamos a ver la incidencia de diabetes ya entonces esta es la gráfica eso lo vean acá esta es la gráfica de incidencia acumulativa de diabetes si yo solamente le digo haga dieta y baje de peso es el placebo tengo una incidencia a 4 años de diabetes de casi 40% pero si yo le doy meformina a esos pacientes además yo disminuyo el riesgo de casi 40 38% a 28% y por eso es que algunos médicos dan metformina a los pacientes que tienen prediabetes lo que es cierto si disminuye si disminuye la incidencia de diabetes pero no es que la elimine ojo si la eliminara la gráfica estaría acá y eso nunca va a ocurrir porque van a seguir comiendo las personas pero comparado con dieta de ejercicios metformina y bajar 7 kilos de peso la incidencia de diabetes bajó a menos de 20% entonces según este estudio que nadie lo va a mencionar bueno porque obviamente y le digo nadie porque obviamente ninguna los que venden meformina no le van a decir oye mire bajando 7 kilos de peso comiendo menos haciendo ejercicio etc etc sobre todo comiendo 500 calorías menos va a bajar más de peso que tomando más formina el laboratorio no le va a decir eso y peor la industria en general que la mayoría vende alimentos no le va a decir a los pacientes quite 500 calorías de su comida porque si no ya no me compran entonces ¿qué quería hoy día hoy día en base a un a un artículo a un artículo básicamente y respecto a un caso quería que vean primero hemos seguido a un paciente un año y medio hipertenso y del epidémico pero obeso y no solo obeso por IMC sino obeso por circunferencia abdominal sin antecedentes de diabetes ni familiares tampoco pero mantener esa obesidad vamos a verlo acá mantener esa obesidad por más de un año lo llevó no solamente a tener síndrome metabólico triglicéridos elevados hígado graso y NASH con hepatitis diabetes sino lumbalgia y miren acá el riesgo cardiovascular aumentaba obviamente la diabetes te eleva bastante el riesgo cardiovascular y como logró bajar controlar la glucosa controlar los triglicéridos no tanto con fármacos fue bajando en global 6 kilos de peso lo que no pudo lograr en un año con fármacos lo logró bajando de peso bueno ya lamentablemente le costó ser diabético porque probablemente si él no desarrollaba diabetes y sobre todo si no tenía lumbalgia no iba a bajar de peso y con eso controlo no solamente las transaminazas controlo triglicéridos y controlo glucosa y glicosilada bajando 6 kilos y 6 kilos es de 84.5 más o menos a grandes rasgos y 4.7 es 4 kilos es eso ¿no? 7% más o menos a ver saquémoslo exactamente diría 6% entre 84.5 7.1% es lo que dicen los estudios lo que hemos revisado 7% del peso y es nuevamente según este estudio es ingiriendo casi 500 calorías menos por día y otra cosa es que esto efectivamente tiene que ser supervisado no tiene que ser en una manera enunciativa ¿no? hay ejercicios hay ejercicios hay ejercicios ya vieron eso no funciona no sirve y está demostrado está en estudios entonces el tratamiento del NASH porque eso también previene muertes porque el NASH produce cirrosis y los pacientes se mueren de cirrosis entonces ¿cómo puede evitar eso? haciendo que el paciente baje de peso siquiera dos kilos el primer mes dos meses bajó a la mitad su 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 inflamación hepática y recalcando esto eso tiene menos costo comer menos tiene menos costo no solamente porque ya no hicieron medicamentos sino porque como menos y por lo tanto tengo que comprar menos comida por todos lados pues también si tienen alguna pregunta duda consulta en este caso el manejo la evolución de las enfermedades doctor entonces si veo que un paciente tiene este resistencia al insulina pero no o prediabetes pero no llega a diabetes ¿podrían no dar la metformina y solamente enfocar esos estilos de vida? cambia saca de tu cabeza eso de estilo de vida ¿qué tiene que hacer? bajar 500 calorías de su dieta normal lo cual va a lograr que baje de peso y con eso tienes mejores resultados que metformina entonces nuevamente quitar 500 calorías de su dieta habitual todos los días y a grandes rasgos yo lo que decía a los pacientes es que deje de comer en la noche la mayoría de personas comen en la noche y en la noche no se necesita comer porque ¿para qué una persona en general debe ingerir alimentos? adulta ojo porque niños si es otro tema ¿no? tienen que comer porque tienen que crecer etcétera exacto ¿y qué energía en primer lugar necesita un paciente obeso? si ya la tiene acumulada en forma de grasa y aún así no fueras obeso tuvieras sobrepeso ¿qué energía necesitas a la día de la noche? ¿qué vas a hacer a la día de la noche? dormir ¿qué hacen la mayoría de personas? ninguna dormir ¿y qué energía necesitas para dormir? ¿un arlochaufa con un tallarín saltado? ¿o un seco con frejoles? ¿con un pan ¿no? a veces algunos estilas ¿no? comer tallarín con pan etcétera no necesita no necesita es una costumbre en esta época nuevamente fuera en las ciudades industrializadas aunque seamos un país subdesarrollado bueno la capital generalmente de las ciudades son en cierta medida occidentalizadas ¿no? hay otros lugares donde sí efectivamente son pobres no tienen para comer y esto no es aplicado ¿no? en África menos ¿no? pero en otros lugares la comida es una costumbre ya no es una necesidad ¿no? y yo sí lo lo pienso hay algunas lecturas he leído de eso pero nunca lo he presentado quizá para una charla sobre eso existe lo que se llama adicción al azúcar ¿no? pero que tiene relación con esto ¿no? con esta curva ¿no? entonces si yo tengo una curva muy alta de glucosa por lo tanto muy alta de insulina el pico la caída brusca de la glucosa con ese pico de insulina me va a generar síntomas de ansiedad taquicardia y no va a parar hasta que yo ingiera el azúcar obviamente no ingiero azúcar en polvo ¿no? ingiero pan galletas chocolates etcétera etcétera pero eso tiene calorías esas calorías por un lado suben de peso y por otro lado al tener transformarse también en azúcar me va elevando la insulina hasta llevarme a lo que ya conocen espero hiperinsulinismo resistencia a la insulina intolerancia a la glucosa diabetes entonces lo único que lleva la diabetes es el exceso de comida el exceso de calorías el exceso de glucosa y la glucosa no es azúcar solamente la mayoría de personas creen que simplemente reemplazando el azúcar de mesa por stevia están controlando la están previniendo la diabetes y se comen cuatro panes como les digo tallarín papa etcétera etcétera la única forma de prevenir diabetes es quitando 500 calorías a la dieta habitual y ojo bajando de peso logrando bajar de peso porque quizá ojo también hay pacientes acá estamos hablando de pacientes con IMC en 30 ese es otro tema con los estudios los estudios son aplicables a la población en particular pero si yo veo un paciente con un IMC en 39 y ya los está viendo y quizá deba ingerir menos calorías perdón deba dejar de ingerir más calorías todavía ok o sea esas 500 o ese número mágico 450 500 es para alguien que pesa en promedio 94 kilos con IMC en 34 si alguien pesa más es muy probable que necesite no haber un estudio yo calculo nadie va a financiar un estudio así que estudie gente con más de 100 kilos con IMC en 40 sino ahora van a lo que venden y que es lo que vende con la obesidad mórbida que es lo que vende y más caro que los fármacos y es alguna respuesta exacto la cirugía bariátrica cirugía bariátrica es lo que vende entonces en lugar de cambiarle el chip a la persona oye come menos le corto el estómago más fácil entonces dos horas de operación pa pa mis miles de dólares no me importa la persona que si vuelve a fracasar porque no le he corregido el problema el problema no está en su estómago ¿dónde está el problema? en el cerebro y en su metabolismo de la insulina de la glucosa lo que yo tengo que es corregir eso no es cortar el estómago alguna otra consulta duda pregunta espero que hayan aprendido algo y sobre todo que apliquen lo que puedan haber aprendido y si algo se están por ahí olvidando vuelven a repasar vuelven a repasar pueden quedarse con los mensajes claves de cada patología cómo hacer el diagnóstico cómo prevenir la enfermedad sobre todo en enfermedades cardiovasculares y bueno si ocurre el evento cómo tratar cómo tratarlo pero generalmente siempre debemos prevenir los eventos prevenir la osteoporosis prevenir la diabetes antes de que ocurra la CV antes de que ocurra la fractura antes de que ocurra el pediabético ya si llega ese ya es muy tarde y ojo a una enfermedad que está subdiagnosticada que es el NASH mayoría de obesos tienen NASH solo que como no tienen síntomas no se han hecho el análisis después llegan a los 60 años con parís esofágica es la cefalopatía hepática etcétera ya de lejos la causa de cirrosis más frecuente es NASH de hace más de 10 años ya el alcohol ya no lo es tanto y hepatitis B con el tema de la vacunación de hace 10-15 años ha bajado tremendamente obviamente en los lugares donde se ha vacunado porque quizá en provincia no haya llegado el tema de la vacunación viéndolo en términos globales ya ha quedado relegado lo que está aumentando es la obesidad y todas las enfermedades que conllevan con la obesidad y ya lo vieron acá uno de ellos es yo le digo de frente la cirrosis pues ustedes dicen guía o graso sí que no que la ecografía por ahí como dijo Catherine no o sea cirrosis cuando yo les digo eso a los pacientes entienden algunos conocen que es cirrosis pero algunos no pero de ahí le tienes que explicarlo y si no que ellos mismos le pueden decir búsquenlo en Google o búsquenlo en YouTube y ahí se van a enterar más ahora usen eso también usen YouTube el internet para educar también no solamente es para ver videos o canciones hechas o las redes sociales o el TikTok creo que ahora es bueno ahora ya no sino hace un creo que todo este año ha sido popular yo digo que no se usé para eso pero también para otras cosas que son útiles sobre todo en la carrera que estamos digamos que yo tengo una misión lo veo yo mi misión pienso yo mientras viva es educar enseñar como quisiera como quisiera yo que la mayoría de médicos que yo puedo enseñar atiendan a los pacientes como yo los trataría y eso espero también funcione como un efecto multiplicador y así puedo ir más allá porque yo no definitivamente yo no puedo atender a todos los pacientes del hospital a todos los pacientes de Lima pero a través de ustedes si es que ustedes quieren aprender independientemente de la especialidad que tengan porque el internado y el serú van a atender cualquier tipo de pacientes entonces van a tener que saber estas enfermedades y si conocen bien las cosas van a tratarlas mejor y van a evitar muertes van a evitar complicaciones etc si ven los videos por el canal pueden comentar por ahí o si no por mail también si tienen alguna duda algunos de ustedes o compañeros anteriores interno también han escrito y yo les respondo obviamente si no les respondo de inmediato después de quizá esté de turno esté con clase etc etc pero en algún momento les respondo entonces estamos en contacto hasta otra oportunidad muchas gracias doctor ya ok cuídense gracias doctor gracias chao gracias